Muy bien señores, voy a conversar en este momento con Milagros Plaza, ella es presidenta de J. Walter Thompson Perú, esta reconocida agencia de publicidad que acaba de hacer una campaña espectacular, la van a pasar o la están pasando, ella me va a corregir, en varios cines de Estados Unidos, no sé si van a llegar a Europa, pero he querido invitarla porque quería que ustedes vieran el trabajo que está haciendo PromPerú para atraer más turistas a nuestro país. Milagros, buenas noches, bienvenida. Hola Milagros, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Esta campaña en dónde se está viendo? Bueno, esta campaña es para atraer turistas de todo el mundo al Perú. En este momento está en tres continentes, está en Asia, está en Europa y está en las dos Américas. ¿Está básicamente en los cines? Cines es donde está la versión completa de dos minutos, en cable se va a ver una edición más pequeña, en web está también la campaña completa y hemos hecho mucha gráfica también. Maravilloso, ¿te parece si les mostramos a nuestros televidentes? Muy bien, vamos a ver la primera campaña de historia, hay dos, historia y modernidad sobre el Perú y esto es lo que están viendo pues los extranjeros afuera sobre nuestro país. Created life. Created life. And men communicated with the universe. In this world where the sun's sweat and the moon's tears protected the chosen ones, a magical legend emerged to forge the Inca Empire. Destined to be one of the greatest civilizations of all time. An empire where the immensity of magical lakes blended with cities that were born from the earth. An empire where the immensity of magical lakes blended with cities that were born from the earth. An empire where the mountains to fortresses hidden in the mist. An empire of hidden treasures. An empire of hidden treasures. paw,wav, muy bien. Ah, este trabajo, tengo que decir, además esa música es hecha por Luis Quequesana, por Lucho Quequesana, que espero que estén muy pronto en el programa, han sido más de dos meses de trabajo en la pre-producción y la nhnope network심ora. que hay que reconocer el talento, ¿no es cierto? Así es, así es, milagros. Que ha sido un trabajo duro, porque ha sido grabado en varias locaciones. Sí, bueno, tuvimos dos meses de preproducción, como tú dices, y luego hemos tenido 58 días de filmación por todo el Perú con dos equipos. ¿58 días? 58 días, sin parar y de verdad, poco por aire, se ha ido bastante por tierra, muchos días de trabajo porque había que trasladar bastante equipo. Y bueno, está todo, ¿no? Está Chanchán, está Chachapoyas, está... Sí, lo interesante de esta campaña, Mili, es que siempre los turistas vienen por Cusco, por Machu Picchu. Entonces, lo que nosotros queríamos, porque hablamos con la gente de PROM Perú en la estrategia, era cómo hacer que el turista se sienta interesado por otras rutas, ¿no? Que no sea solamente ir al Cusco. Entonces, comenzamos a contar la historia de los incas para atrás. Todas las culturas pre-incas, entonces tienes Chavín, tienes Nazca, tienes Paracas, ¿no es cierto? Tienes Chanchán. Tienes Chanchán, entonces para hacer toda la ruta Moche, tú eres el señor de Zipán. Y realmente hemos logrado unir toda la historia pre-inca para terminar luego nuevamente en la cultura, en la parte inca y en la parte Machu Picchu. Y coronan con Machu Picchu porque obviamente, como tú dices, es una de las... El 87% de los turistas que vienen, vienen por Machu Picchu. Pero me contabas cuando nos encontramos, Milagro, es que PROM Perú también quería dar la idea de modernidad. O sea, que también hay un turismo, digamos, a la altura de cualquier... Así es. Eso, lo que sucede es que, claro, tienes que vender la magia, ¿no? Y hay tanto para hablar del Perú porque en realidad la historia es un país polifacético. Tienes costas, sierras, selvas, tienes animales, tienes playas, tienes mil cosas. Tendrías que hacer un comercial de dos horas, casi una película de dos horas. Por supuesto. Entonces hicimos como un tráiler, si te das cuenta, es como un tráiler, como un resumen de dos minutos que te cuenta todo y es como, te vendo la magia, tienes ganas de verlo y el tema de campaña es justamente eso. O sea, no dejes que te cuenten la película, ven, vívela. Ahora, Capitán Cavernícola te está diciendo en Twitter, guau, qué tal producción, parece una película. Realmente, qué impresionante. Además, la voz es como hollywoodense, ¿no? Es, es, es un locutor. ¿Es hollywoodense? Es hollywoodense, exactamente. A través del chico Ceballos, que es el que tiene una productora de sonido, hicimos la conexión con el locutor que hace los tráileres de las películas de Londres y de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Alvarito Ceballos nos hizo ese contacto y lo contratamos para hacer el tráiler de la película.